Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le vas? Comenzamos otro programa de Entre Café y Café. Realmente va a ser distinto, diferente, porque como ser, al principio no va a haber café, pero contenido, mire, sin lugar a duda va a sobrar. ¿Sabe qué? Hace ya un tiempito un amigo me dijo, Guillermo, vamos a hacer un nuevo emprendimiento. Estamos acostumbrados a este tipo de emprendimiento y el éxito que ha tenido como ser un restaurante que tenemos en la zona nos lleva a que haya una prolongación en el ramo, que pongamos algo que a lo mejor tiene características similares, pero que es diferente. El desafío realmente no es fácil, porque en el rubro gastronómico, bueno, las características a veces son uniformes, son parecidas, pero, bueno, requiere imaginación, trabajo, dinero, inversión, etcétera, etcétera. Que es lo que vamos a comentar y cerrar con usted que es el gran protagonista del programa. Estamos en brasas, estamos en el nuevo restaurante de categoría distinta, de estilo diferente, en la ciudad de San Martín. Hugo Gerumini es el amigo que me habló oportunamente, que es también el titular del restaurante San Francisco. Perdón. Y, bueno, Hugo, de esto lleva tantos años que, mire, ha hecho algo que realmente merece la atención de parte de usted, que es, a lo mejor, el gran protagonista del programa y también de lo va a ser de brasas. Este restaurante está en la calle Almirante Brón 728, en la ciudad de San Martín. Ustedes que, normalmente, toda la gente se desplaza por las avenidas que tiene San Martín. En este caso estamos hablando de la gente que viene por la avenida Lima, ¿no es cierto? Bueno, cuando llega Almirante Brón, debe doblar hacia el norte. Hacia el norte, hace apenas 50 metros, 50 metros. Y ahí está Brasa, este restaurante al que yo estoy recomendando en este momento, que lo estoy haciendo propio porque usted va a ser una virtud sin lugar a dudas. Nos vamos a encontrar, vamos a compartir una cena distinta y diferente. ¿Por qué usted es distinta y diferente? Bueno, mire, porque, según los comentarios que me decía Hugo en su momento, dice, vamos a tratar, vamos a tratar de que la música sea una música acorde, acorde, ¿es cierto?, a una cena, digamos, sin grandes espectáculos. Pero va a haber espectáculos. Pero, bueno, ahí está la capacidad, a lo mejor, del gestor de este emprendimiento. Elegir la música acorde al lugar. Vamos a tener una barra, dice, que es distinta y apropiada. Tal es así que me dice, me gustaría que hicieras el programa vos directamente en la barra de Brasa. Bueno, son proyectos, son distintas invitaciones que uno recibe a través del tiempo y la distancia. Bueno, vamos a compartir en el programa imágenes de lo que es hoy la inauguración de Brasa. Vamos a compartir también la palabra de algunos de los protagonistas, aquellos que han querido venir y compartir, en cierto, con la familia gerumine, este momento tan especial. Vamos a hablar, si nos permiten las circunstancias, los momentos, con Hugo, para que también nos diga él, en vivo y en directo, en cierto, cuáles son los objetivos que él persigue con este nuevo emprendimiento. Bueno, ya está la presentación. Ya que son los minutos previos, recién está llegando ya parte de los invitados y también parte de aquella gente que cuando se enteró quiso venir a la inauguración, no se quiso perder este momento. Bueno, yo creo que merece, en cierto, un reconocimiento de esa gente que a lo mejor estaba esperando este momento y no lo quiso dejar pasar. Yo los invito a que vamos al primer corte de este programa de Entre Café y Café y luego vamos a seguir ya con los anunciados, con las imágenes del restaurante, con la palabra de los protagonistas, con lo que usted está esperando. porque desde su casa yo me la imagino, sentada, disfrutando el momento, pero también haciendo planes. Si ya se viene el fin de semana, ¿por qué no venir a brazas y compartir el momento? Sin lugar a dudas se va a sentir bien, Hugo se va a sentir bien y nosotros también, porque ya desde ya le digo, nosotros en la región tenemos mucho para ver y compartir, pero, pero, en cierto, cuando hay mucho también uno selecciona y yo creo que es el momento. Estamos muy, pero muy contentos porque los emprendimientos también traen fuentes de trabajo, traen inversiones y traen también el aspecto social junto a ello, que es sumamente importante. Lo vamos al corte y luego seguimos charlando desde brazas acá, Almirante Ebrón 728 de la ciudad de San Martín. Les quiero agradecer a cada uno de ustedes que está presente este es un emprendimiento que tenía pendiente con toda mi familia. Quiero agradecer a mis hermanos, al Tito, a Betty, a Mami, a cada uno de ellos, a Susi, que los quiero con toda mi corazón y siempre me han enamorado. A Irma, a Franco, a Eva, a Cosco, a cada uno, Tito, a Maipú, Martín, Cali, a Jorge, a Rivas, a cada uno de ustedes, a mi contador preferido, a Julito, a José Manuel de Gorgia, a toda la familia de Mercado y a todos. Gracias. A Silvia, te quiero con mi corazón. Silvia y Silvita de Gorgiais también. Y a Guillermo, que está siempre presente, a Martita. Gracias a todos y a cada uno de ustedes. Y quiero también decirles que esto ha sido un esfuerzo enorme, no solamente físico, sino que mucha gente. Un desafío y que nos ha costado mucho. Así que disfrútenlo, porque les vamos a poner todo para que cada uno de ustedes se vayan completos, con mucha alegría y con ganas de volver. Gracias. Lo lograste, Hugo. Desperto bien. Tus amigos, la gente que te tiene. Llega tu recuerdo entordecido, vuelve en el otoño atardecer. Miro la carrua y mientras miro, gira la cuchara de café. El último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, evoco sin razón y escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un adiós sin por qué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me vi tu humanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. llovía y te ofrecí el último café. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido. no puedo. no puedo. No puedo.